¿Puedo poner la radio? Sí, sí, sí. Noticia de última hora, el empresario Arturo Baisek ha fallecido en esta circunstancia. La policía investiga las causas del fallecimiento, aunque el empresario sufría una enfermedad desde hace más de un año. Me encantó este Daniel. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? There's something I can't handle while you're still afraid of. The outside is calling, don't you follow me too. But I'm trying to find this is my own damn story. You can focus on me if you keep your stride. Me dan miedo los meses que se van volando. Me quedo flaquita de esperarte tanto. No, 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 no.